hola hola familia y amigos como siempre gracias por acompañarme espero que todos tuvieron un buen fin de semana y al inicio de nuestra semana verdad feliz lunes a todos hoy quiero enfocarme con las mujeres que me escuchan hoy las mujeres en esta llamada quiero invitarlas a un evento de mujeres este jueves a las siete y media y es todo vía zoom entonces me puedes acompañar sin ni siquiera dejar tu casita puedes acompañarme en pijama si quieres antes de eso quiero platicar un poco con ustedes sobre esta estadística para el año 2030 que no falta mucho verdad que rápido pasa el tiempo las mujeres vamos a controlar 30 trillones de dólares en recursos financieros no me escucharon mal 30 trillones de dólares es una cantidad increíble es una cantidad grandísima pero a nosotros no nos sorprende claro que no nos sorprende porque porque nosotros sabemos que nosotros influenciamos la compra de todos los productos que usamos en nuestra casa nosotros influenciamos el detergente que vamos a comprar para lavar la ropa influenciamos la miel que ponemos en la mesa los domingos cuando hacemos los pancakes influenciamos los coches que vamos a comprar las casas que vamos a comprar incluso nuestro trabajo piénsenlo quién es la persona que organiza las fiestas en la oficina nosotras 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 y no sólo influenciamos nuestra casa pero ya que nuestros hijos sean adultos ellos van a venir a nosotros y nos van a preguntar por nuestros consejos que quiere decir que nosotros influenciamos hasta el futuro si nosotros entonces porque nosotros influenciamos tanto yo pienso que es nuestra obligación aprender más especialmente cuando se trata del dinero y es por eso que las invito este jueves a las siete y media de la noche via zoom mándenme un recadito mándenme un texto yo les mando el enlace todo es completamente gratis y sin obligación alguna espero verlas en ese entonces adiós